Comenzamos el viernes pasado, el primero de diciembre, tal lo proveía el calendario académico, ya con el proceso de pre-inscripción en cada una de las carreras de la universidad. Hemos iniciado muy bien, digamos todo normal, ya nos han llegado algunas consultas también para cerrar las inscripciones, ya los chicos se quieren decidir y bueno, están realizando bien las inscripciones. Al momento estamos contando con 550 pre-inscripciones. Acuérdenos, ¿qué cuestiones generales, qué requisitos deben cumplimentar los chicos que quieren realizar la pre-inscripción? Sí, lo primero es ingresar a la página web de nuestra universidad, que es el lugar en donde se realiza la pre-inscripción, completando un formulario y subiendo alguna documentación digital, como es la foto de frente y dorso del DNI, también la parte de nacimiento, bueno, ahí está todo indicado lo que requiere esta pre-inscripción y a medida que van avanzando en el proceso, luego eso ya se lo hacemos llegar a cada uno de los registros de alumnos de las facultades y ya son ellos los que toman contacto para terminar el proceso de inscripción específicamente de cara al inicio del cursillo, de las actividades de cursillo en el mes de febrero del año que viene. ¿El formulario estará habilitado durante todo enero también? El formulario está habilitado desde el 1 de diciembre hasta el 5 de febrero inclusive. La documentación tiene unos días más para que terminen de completarla, debido a que hay alguna documentación que va a ser necesario que los chicos terminen la escuela secundaria, que puedan tramitar en la secretaría de la escuela secundaria el certificado de finalización de estudios secundarios, que es uno de los requisitos a la hora de pre-inscribirse. Profesor, ¿qué expectativas tienen para el año próximo, teniendo en cuenta que se implementó en esta oportunidad las actividades de pre-ingreso, para que los chicos ya se vayan familiarizando con la universidad? No, las expectativas realmente son muy buenas. Ya vivimos en los encuentros de Jupa, la cantidad de personas que nos visitó, sorprendido también por la cantidad de profesores de nivel secundario que acompañó y que se interesó y que ya empezamos a vincularnos directamente y muy fuertemente con la escuela secundaria. Ellos han sido parte de este pre-ingreso que ha quedado instaurado a partir de este año y entendemos que todas las actividades de pre-ingreso han sumado y que van a tener también su correlato ahora con lo que va a ser ingreso y todo lo que es el primer año del 2024.